No sé, nunca hay tiempo para nada Pienso que no me doy cuenta y le doy ni una vuelta Mis dudas me casaron, ya no esperaré Y vuelvo a despertar en mi mundo Siendo lo que soy y no voy a parar Que un segundo mi destino es hoy Y no voy a despertar en mi mundo Siendo lo que soy y no voy a parar Que un segundo mi destino es hoy Nada puede pasar, voy a soltar Todo lo que siento, todo, todo Nada puede pasar, voy a soltar Todo lo que tengo, nada me detendrá Ahora ya no sé, lo que siento va cambiando Y sin miedo que abro puertas, voy girando Pienso que no me doy cuenta y le doy ni una vuelta Mis dudas me casaron, ya no esperaré Y vuelvo a despertar en mi mundo Siendo lo que soy y no voy a parar Más de un segundo mi destino es hoy Y vuelvo a despertar en mi mundo Siendo lo que soy y no voy a parar Más de un segundo mi destino es hoy Y vuelvo a despertar en mi mundo Siendo lo que soy y no voy a parar Más de un segundo mi destino es hoy No voy a despertar en mi mundo Siendo lo que soy y no voy a parar Más de un segundo mi destino es hoy Nada puede pasar, voy a soltar Todo lo que siento, todo, todo Nada puede pasar, voy a soltar Todo lo que tengo, nada me detendrá